La consentida del Valle es uno de los sitios turísticos más visitados por los tulueños. Actualmente se reactiva el sector turístico, pero con protocolos de bioseguridad. La Marina es uno de los sitios turísticos del Valle más visitados, especialmente por deportistas y por sus zonas recreativas, como baldenarios y zonas campestres, además por los atractivos del paisaje tulueño. En tiempos de pandemia se restringió la movilidad hacia esta zona, viéndose afectada por la falta de turistas que benefician económicamente a este corregimiento. La vía que conduce de los corrales al cementerio católico, esta vía era muy oscura, por eso la comunidad le manifestó la necesidad al alcalde de que nos solucionara esto. Y fue un compromiso del alcalde en campaña y nuestro concejal en darnos solución. Hoy gracias a Dios podemos ver este sueño hecho realidad, contamos con unas luminarias que ya están en buen uso. Por eso la invitación es a la comunidad a que sigamos practicando el deporte nocturno, ya que contamos con buena iluminación. Los ciclistas, todos los que visitan nuestro corregimiento. El alcalde está muy dispuesto a solucionar las necesidades de nuestro corregimiento, por eso el compromiso de él también en temas de vías fue los pavimentos. Ya muy pronto se dará inicio a una etapa de pavimentos de más de 70 metros. Ya la página web cuenta con este proyecto. Con esta reapertura al turismo ecológico en el cual se caracteriza la marina, también se han fortalecido obras de iluminación para la mejor visibilidad y seguridad de los ciclistas, que han catalogado esta ruta como una de las más importantes y transitadas del municipio. Nuestro corregimiento, que por excelencia ha sido turístico, desafortunadamente y debido a la pandemia, se vio muy afectado en el sector de restaurantes, de alojamientos y de balnearios. Afortunadamente hoy ya se empieza a reactivar esta economía, por eso la invitación es a las personas que nos visitan, los ciclistas, los turistas, a que usemos todas las normas de bioseguridad como el tapabocas y los desinfectantes, para que entre todos nos cuidemos. La invitación es a que tú me cuidas, yo te cuido, para que así podamos lograr erradicar esta enfermedad. Entonces esa es la invitación, a que sigan visitándonos, a que disfruten de estos paisajes, de nuestros ríos, de la hospitalidad de nuestra gente, y lo hagamos bajo unas normas de seguridad para que nos protejamos entre todos. Para los visitantes a este corregimiento, se recomienda llevar los protocolos de seguridad exigidos como el tapabocas y mantener el distanciamiento en los sitios públicos de la marina para evitar contagios en las comunidades rurales.